O-O-G, O-O-G Beyond the Game Y están divirtiéndose, ¿no? Y de manera muy amena que en esta transmisión, ¿no? Por supuesto Un turno clásico de pícaro, ¿no? Es un turno clásico de pícaro, vamos Moneda y de una vez Lacayos Lacayos Me gusta que presione directamente Me gusta que haya presionado Sí, sí, sí Hay muchas opciones Y es más, o sea, vas a ponerle paso de sombras Y lo vas a regresar nuevamente a la mano Es muy posible A ver, ¿qué es lo que... ¿Qué es Chizos? Puñalada Ya Me gusta Ya Lo otro Nada mal Nada mal Incluso le podrías dar este... Sangre fría al tiburón y pegar a la cara Pero creo que eso no es No es la jugada del momento, ¿no? Puede matar al tiburón Uy, tío Puede matar al tiburón Puede matar los lacayitos Agente Claro A ver, veamos Sí, hay bastantes cosas por hacer ahí Exactamente, como tú dices Es más, los lacayos le pueden dar los lacayos que hacen dos de daño Y eso le baja demasiada vida Le da hechizos Y lamentablemente no le salió ninguno de esos lacayos No los tiene Ahora Acá, ¿qué le queda por decir? Este... Ya ¿Va a buscar ahorita hechizos? Va a buscar hechizos Sí, está bueno Un eviscerar no caería nada mal Sí, sí, estaría súper bien Bueno Nada de eso es bueno Bueno, nada bueno Nada de eso es bueno O sea, el headcrack nada más Ahí está Ahí está Ahí está, eviscerar ya Los necesitaba Tiene que hacer eso ya Tiene que salirse de eso ahorita Necesita hacer eso The face is the place Sí, sí, sí Tres, tres ¡Oh! ¡Háblale! ¡Siete, ocho, Zoom! Escríbele, escríbele ¡No! Pobrecito, viejo Ya, ya, ahí viene Vamos a ver cuánto se puede buffar Va a ser un increíble Hulk eso de ahí ¡Ay, ay, ay! Se comienza a poner verde esa hiena, creo, este Zoom Agárrense los pantalones ¡Oh! Buenísimo esto Y salen nuevamente cuatro ¡Oh! Esa es la buffada más grande creo que he visto Una hiena hasta el momento No Yo he hecho un 32-32 ¿32? ¡Ah! Con ese combo ¡Ah! Demasiado Bastante bueno Nada mal Un 2-2 y de por sí es Es bueno ¿Está? Claro, está dejando el suspenso Sí, sí, ahí lo deja, ¿no? Ahí Sí, sí ¡Ups! Y lo tira ahí ¡Ups! Sí, listo ¡Qué abusivo! Estaba cerca de un letal que podría haber tenido ahí este Ivan Lentamente se está recuperando, Terrense Ya, eso también es muy importante Muy topdex No, y está genial O sea, el man es la Messi Igual ya perdiste la partida, ¿no? Se la tiene complicado, güey Está tratando de ejercer toda la presión que pueda, ¿no? Pensando en la posibilidad que no tenga letal todavía Pero ya es difícil, ya Como tú dices, Zuljin lo hubiese podido sacar del... Sí Pero uno sabe, en el interior Cuando estás frente a un pícaro Que siempre tiene el héroe Sí O sea, ¿cuántas veces me ha pasado Y les ha pasado a ustedes Que siempre tiene el héroe? El héroe de viscerar El héroe de sangre fría El héroe de paso de las sombras Un poquito de, ¿no? Debes comenzar a pensar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí A ver, veamos Ahí está, Char, la partida Oh, esa decisión Little Jenkins, ok Tenía que jugar algo, ¿no? Sí Pero ya está Ya sacó la última Shabostebo O sea, no tiene forma de poder Pero debería sacar al matón de Clan Sicario, ¿no crees? Para tratar de drenar alguna carta Sí Pero no, ¿no? Para tratar de sacar alguna otra carta útil Pero bueno Uy, luego los tiburones Ya, 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 ya Está bien, está bien Eso le generaba dos daños El día de hoy hemos visto poco esa carta, ¿no? Sí, o sea, hubiese hecho 14 de daño ahí Si tan solo le hubiese generado los dos kobolds, imagínate Los dos lacayos Wow, a ver Ya está A ver A ver ¿Tenemos Lethal o no tenemos Lethal, tío? Sí Bueno, ahí está Tenemos 10 Claro, ahí tienes 12 de daño ahorita Ahí Lethal Matar, poder de... Más el 3-3 Ahí Lethal Sí, ¿no? Ahí Lethal, tío, confirmamos Ya, perfecto, ya está Producción informa que es Lethal Y producción... Patillo también Sí, sí, ¿por qué no? Patillo pasa la voz y ya está Lethal hace rato Ya está, exacto Y eso que la fatiga, o sea, incluso con la fatiga Sí, sí, sí Bueno Terrense acaba de empatar la serie Bueno, para empezar con Van Cleefen parece que está bien, ¿no? Excelente Está excelente A ver Prep Oh, qué buena carta Qué buena carta Sí Por cualquiera de los dos lados que le hubiese salido esa carta era buena Puede ser ¿Tú crees, tío? O agente Ah, también Aviscerar la cara, agente tradeas Y a Buffy Los dos se viscerar directamente cara, ok O sea, ni siquiera se molesta en intercambiar con el 4-2, creo Claro Me gusta Excelente, viejo No, está bien Ah, perfecto Buen intercambio Bien Ok Se fue por el combo, entonces Sí, claro Esa es otra forma de condicionarlo también, creo A ver Le salió Pero igual Pero igual Yo creo que ya Ya está, pues, ¿no? Porque Poder de héroe Tradeas Va Van Cleef Face Y este letal ahí GG Wellplay Sí Es que no tenía mucho que hacer Igual El 4-4 que sería cuando competía Tradeaba solamente al Ciliax Y no había más que hacer Es verdad Y el buen Ben Bien Le gana 2-1 a Terrence En el mes